Y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En homenaje póstumo al legendario cantante y compositor vallenato Omar Gélez, se presentó el afiche oficial del 58º Festival de la Leyenda Vallenata. El acto emotivo contó con la presencia de Juan Gélez, hermano del homenajeado, y Maren García, su esposa. El afiche refleja la vida y obra de Omar Gélez, destacando su legado como cantautor, acordeonero y compositor. Bueno, realmente Juancho hizo este afiche con todo el amor, porque sé que él amaba a su hermano, y él dijo yo voy a plasmar lo que realmente era él como tal, y la verdad que sí lo hizo, porque lo hizo desde que tenía seis años hasta que bueno, terminó cantando, que era lo que realmente él amaba. El eje principal del afiche que es la fotografía de él, cuando tenía seis años de edad, participando en el Festival de la Leyenda Vallenata, aquí está con el acordeón que me regaló mi papá, que después le quedó a él porque yo no aprendí a tocar. Ya después aquí lo tenemos cuando Rey Vallenato, Rey Vallenato, y aquí ya en su etapa final, que era donde él cantaba sus canciones como cantautor, donde él le estaba llevando sus canciones por todo el mundo a sus seguidores. Pero esto viene allá al fondo de Copey, yo creo que esto viene, mejor dicho, de aquel lado de Caracolicito. Se reporta un nuevo bloqueo en las vías del Cesar entre Bosconia y el Copey por parte de indígenas Chimila, que exigen predios de la Agencia Nacional de Tierras. La gobernadora Elvia Milena San Juan con la Agencia Nacional de Tierras, en el cual anoche se comprometieron a mandar un funcionario en el día de hoy. Ya está instalada la mesa en el territorio, con presencia del señor alcalde del municipio de Bosconia, presencia del Ministerio de la Defensa, presencia de Procuraduría, todos los entes, con el objeto que a través del diálogo podamos avanzar en una solución pacífica con estas personas que están protestando entre Bosconia y el municipio del Copey. La Policía Nacional mantiene el control y se espera un diálogo con dicha institución. Les pedimos un poco de paciencia y tolerancia para tratar de que todo siga en completa normalidad. Un incendio estructural ocurrió en la madrugada del día de hoy, afectando a una vivienda del barrio Las Gaviotas de Valledupar. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió rápidamente la emergencia. En el incidente, cuatro personas fueron rescatadas, incluyendo a una menor de edad. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Comenzamos a la búsqueda de esta niña, ya que la casa es de dos plantas. En la parte de abajo del primer piso no la ubicamos, subimos al segundo piso, ya la encontramos no solamente a la niña, sino a una adulta mayor y a la niña menor de edad. En un clóset metida, refugiándose sobre el humo y el fuego. Como César Augusto Angarita Quintero, de 27 años, fue identificado el joven asesinado a tiros en el barrio Mareigua de Valledupar. La policía metropolitana capturó a dos sospechosos, Jonathan David Sandoval Daza, alias Yonki, de 22 años, y Argemiro Ospino Soto, de 46 años. Es de anotar que en el 2017, el hoy obsciso había sido capturado en Valledupar por presuntamente estar involucrado en un hurto. Asimismo, tenía anotaciones judiciales por el delito de hurto, además de receptación en el año 2015. Franklin Enrique Flores, de 42 años, conocido como El Chamo, un peluquero de nacionalidad venezolana, fue asesinado en una barbería del barrio El Tiburón del municipio del Paso Cesar. Mientras trabajaba, sujetos en motocicleta lo sorprendieron y le propinaron tres disparos mortales. Las autoridades investigan las circunstancias del crimen y la identidad de los agresores. La deportista levantadora de potencia, Casey García Candanosa, hizo historia en los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, al obtener tres medallas en Lima, Perú. La vallenata ganó oro en sentadilla de 47 a 52 kilogramos, plata en peso muerto de 47 a 52 kilogramos, y bronce en pres de banca de 47 a 52 kilogramos. Varios reclusos de la cárcel judicial de Valledupar recibieron su título de bachiller, en una emotiva ceremonia llena de música y aplausos. Este logro representa una oportunidad para que los presos puedan cambiar su rumbo y apuntar hacia un futuro mejor. Esta vez la sexta promoción, porque ya antes hemos tenido cinco promociones más, y esta ha sido la promoción más grande cuando nueve PPLs han recibido su grado. Tomé la decisión desde el principio de que caí privado de la libertad, de que la cárcel no iba a pasar por encima de mí. Yo paso por encima de la cárcel, y lo estoy demostrando con mi graduación. Y así es el mensaje que quiero darle a todos los PPLs. ¡P'alante! ¡Sangre, marica! ¡A ella, pastillero! Una joven identificada como Paola Andrea Durán falleció tras recibir graves heridas en un accidente de tránsito cerca de centrales eléctricas en Aguachica. A pesar de los esfuerzos médicos, Durán no sobrevivió a sus lesiones. Las autoridades locales implementan medidas de prevención debido a la ola de accidentalidad. Las autoridades de Valledupar lanzaron el plan Navidad Familias Felices para garantizar la tranquilidad en la ciudad y sus corregimientos durante las fiestas de fin de año. Este proyecto contempla el despliegue de más de 700 efectivos policiales, 35 unidades de reacción rápida, 30 agentes de vigilancia privada, 18 unidades de tránsito y 25 miembros del Ejército Nacional. Además de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Migración Colombia. Varios puntos de esta estrategia. El primero, el compromiso de crear el Grupo de Operaciones Especiales GOES.